Cuba Información Estados Unidos pretende que el BNP Paribas, primer grupo financiero francés, pague una multa de 10 mil millones de dólares por supuesta violación del bloqueo impuesto contra varios países, entre ellos Cuba. Washington amenaza al banco además con la suspensión temporal de las operaciones en Estados Unidos, zona en la que tiene más de 15 mil empleados, y le exige el despido de una docena de directivos. Uno de ellos, el director general, George Chodron, ya dejó la entidad tras 42 años de trabajo. El gigante bancario francés, además, podría perder el 12% del volumen de negocios y una cuarta parte de sus clientes internacionales. Los correspondientes a Estados Unidos. Además de esta entidad francesa, otros bancos europeos han debido pagar elevadas multas por la misma razón, entre ellos el Credit Suisse y el británico HSBC. Y es que, aunque parezca mentira, el gobierno de Estados Unidos, por el hecho de imprimir el dólar, la moneda de intercambio en el mundo, puede imponer multas a quien realice, en cualquier lugar del planeta, una transacción en esa moneda a una persona o entidad de un país enemigo de Estados Unidos, como Cuba. Algo que contraviene, por cierto, todas las reglas de libre mercado de la propia Organización Mundial del Comercio. Ante este nuevo caso, cabe preguntarse, ¿la Unión Europea y sus medios de comunicación saldrán en defensa de uno de sus bancos? ¿Adoptarán una posición beligerante, como lo hicieron en defensa de alguna de sus empresas transnacionales en litigio con gobiernos progresistas de América Latina? ¿Defenderán a BNP Paribas frente a Estados Unidos, tal como hicieron con Repsol frente a los gobiernos de Bolivia o Argentina?